Hola chicos y chicos, bienvenidos a otro día más por aquí, por mi canal Bueno, hoy vengo con un vídeo que creo que da igual cuantas veces lo haga Seguís preguntando que siga haciendo el tipo de vídeo Y es un morning routine, pero esta vez he querido hacerlo un morning routine vuelta a la rutina Y sí, que sé que se mezcla ahí rutina a rutina dos veces, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Yo creo que ya hemos vuelto todos a la rutina y la verdad se hace un poco duro después de las vacaciones de verano Me estoy intentando acostumbrar lo que es a la vuelta a la rutina de nuevo Así que os vengo a enseñar más o menos cómo me estoy organizando estos días Yo quiero hacer una aclaración y es que yo sé que este tipo de vídeos despiertan con muchísima polémica Que es lo que yo hago con mi vida Y vosotros ya sabéis, muchísimas de vosotros ya sabréis que yo me dedico a YouTube, a Instagram, redes sociales Soy creadora de contenido y muchas veces, aunque parezca una tontería, en realidad tiene un montón de trabajo detrás Pero lo que también quiero deciros es que claro, el morning routine, para que quede un vídeo interesante, tiene que ser visual Entonces yo no os puedo enseñar cómo me paso toda la mañana trabajando con ordenador Que sea súper aburrido, entonces por eso os enseño pues mi momento del café, mi momento de cuando me despierto Mi momento de vestirme, del maquillaje y tal No por eso creo que quedéis con la idea de que me maquillo, me visto tranquilamente Pero eso es lo que yo enseño porque evidentemente es lo que a vosotros os interesa A ver, la parte como más visual, que a lo mejor parece que me paso ahí horas y horas haciéndolo Pero realmente en mi día normal lo hago en 10 minutos, súper rápido todo Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo Quería recordaros como siempre que me podéis seguir por mi Instagram Que ya sabéis que me voy a montar en mis blogs, os espero por allí Yo subo muchas fotitos de looks, de todo, la verdad Así que queréis seguirme por mi Instagram Y también recordad que me podéis seguir por mi canal de vlogs Que somos la familia peluda y seremos más que encantados de que os unáis por allí Así que nada, no me enrollo nada más, espero que os guste el vídeo Dale a un like de arriba, si es así, suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo ¡Adiós! Como veis, las mañanas no son lo mío Y menos la vuelta a la rutina Se me está dando fatal Retraso el reloj todo el rato Pero bueno, ya se encarga Margarita de despertarme por las mañanas Y si no, Margarita es chachi Lo primero que hago cuando me levanto por la mañana Lamentablemente es coger el móvil y revisar correos, redes sociales Cotillar Twitter, un poco, la verdad es que cualquier cosa Y cuando ya me aburro o ya digo Venga Marta, levántate de la cama Me levanto y como siempre saludo a Federico Que siempre está ahí como recibiéndome Y después directamente me voy al cuarto de baño A hacer mis necesidades Después me lavo los dientes y la cara Y directamente me voy para el salón, el comedor Y abro la ventana y la persiana para que se vaya ventilando la casa Ya veis que la primera que viene ahí a mirar por la ventana Es la señora Margarita Que a ella le encanta mirar por el balcón Aunque siempre tenemos que estar como súper pendientes Y mientras Johnny se queda vigilando a Margarita Yo hago el café Hago el café para mí y para Johnny En nuestra nueva máquina de café Que me encanta Es la mejor compra que he podido hacer en la vida También hace la leche Yo encantada Además después soy una bruta ahí con la espuma Ahí venga todo, todo ahí Toda la espuma En vez de azúcar utilizo sirope de agave Ese es como ecológico, orgánico o tal cual Y también yo le pongo a mi café un poco de canela Que me encanta por las mañanas Y no tenía pan Así que no desayuné Aunque de vez en cuando Últimamente no desayuno si no tengo mucha hambre Me tomo el café y después a media mañana me como algo Y directamente me siento a tomarme el café Y ya cojo el portátil Y me pongo al día Yo digo con correos O con cualquier cosa que tenga que hacer el día de hoy Me organizo un poco Lo típico Y después cuando termino Voy a hacer la cama Porque es una de las cosas que Tengo que hacer por las mañanas Hacer la cama Tengo que dejar la cama hecha siempre Y ya veis que la que más le gusta hacer la cama Es a Margarita Le encanta el momento de hacer la cama Para ella es un juego Venga ahí debajo de la manta Encima de la manta Ahora me doy una vuelta por aquí De verdad Es súper divertido Hacer la cama con Margarita Y ahora Como ella ha saltado Y ha jugado mucho Me se queda súper cansadita Si tú me vayas la alfombra Y yo me la como con patatas Y bueno Lo siguiente sería Volver a lavarme los dientes La cara Ponerme la lentilla y tal Pero bueno Me salté el paso Porque ya lo habéis visto Y ahora paso a hacerme el maquillaje Primero me pongo crema hidratante Ya sabéis que utilizo De Body Shop Como crema hidratante Que me va súper bien Esa es la de vitamina E Y llevo utilizándola más de un año Y me va genial No utilizo base Entre semana Me pongo un poco de corrector Pues para las ojeras Rojete Cranito Lo que sea que me salgan Este es de Wet n Wild Y mirad que bella me pongo Cada vez que me hago el maquillaje Me lo hago súper rápido Menos de 10 minutos Utilizo también estos polvos De Body Shop Con esta brocha Y también un poco de bronceador Que este es de Urban Decay Ahora para peinarme las cejas Primero me las peino Después estoy utilizando Este rotulador de cejas De Body Shop Que nunca había utilizado Rotuladores Y me encanta Son súper fáciles de hacer así Y ahora las dejo Y después me las difumino Pero ahora lo siguiente que hago Es ponerme un poco de sombra Estoy utilizando Esta paletita También de Urban Decay Una de las Naked Y la verdad es que me encanta Utilizo tonos así Muy tierra Muy nude Que no se note mucho Y me lo difumino Todo muy bien Y ahora Esta máscara de pestañas Que me encanta Os voy a dejar el nombre de la marca En la que está descripción Porque es brutal Es de Essence Y cuesta 3 euros Y deja unos pestañones Que flipáis De verdad Tenéis que probarla Y también un poco de colorete Y ahora como yo os digo Me difumino Con un cepillito Me difumino mejor las cejas Y se me quedan más naturales Que yo sé que muchas Vais a estar muy contentas Porque os encantan Las cejas naturales Y ahora por favor Mirad a Margarita Es que le encanta Cada vez que me cepillo el pelo Y mirad como se pone Para que le cepille a ella también Es como Mami venga Cepíllame Me cepillo el pelo Y ahora me pongo Champú seco Pero es que mirad La cara de Margarita Cada vez que hago el Psssss del spray Poner esa cara Y yo para comérsela De verdad O sea es que Mirad la cara De verdad Es que no puedo con ella No puedo Después de echarme el champú seco Me lo difumino todo muy bien Y me lo vuelvo A cepillar el pelo Y después Entre semana Muchísimas veces No me apetece Pasarme la plancha Ni peinarme así Nada En plan Muy trabajado Así que lo que hago es Me hago una trenza Y después Directamente cojo Un spray de agua Sin nada más O directamente agua del grifo Lo pongo en la mano Y me lo voy poniendo así Un poco como por la trenza Esto funciona en mi pelo Porque es un pelo muy fino Pero podéis probarlo A lo mejor os funciona Y ahí me lo dejo Hasta que acabo de vestirme Después Para los labios Utilizo este labial De Mina Que me encanta Es un tono muy natural Muy nude Que casi parece Que no lleva nada Me encanta para entre semana Incluso para final de semana Y ahora es el momento De vestirme Me quería poner Esta blusita negra De Primark Que es nueva Así que me puse eso Pero ahora no sabía Que ponerle por abajo Estoy totalmente In Love Con el estampado De Lopardo Últimamente Así que me probé Estos shorts Pero no me convencieron Después esta falda Pero tampoco me convenció Y después me puse a mirar En plan Otros pantalones Otras ideas Y al final me decidí Por estos shorts Vintage De Levis Que me encantan Ese sería el resultado Así del look Ahora Lo que voy a hacer Es ponerme los zapatos Como siempre Elijo Converse Ya sabéis Que soy muy fan De las Converse Y siempre me pongo Converse Estoy obsesionado Últimamente Con estas de plataforma Así que Converse Sí o sí Y ahora lo siguiente Que hago Sería elegir Los pendientes Y tal Me voy a poner Estos nuevos De Stradivarius Que me encantan Quedan súper guay Sobre todo Con prendas así En plan Looks total black O con cosas negras No sé Me parecía Quedan muy guay Y bueno Me di cuenta Que tenía la etiqueta De primer Así que me la quité Y de un tirón Me arranqué También los pelos Y la etiqueta Lo arranqué todo Y bueno Aquí os enseño Los pendientes Y al final Con el pelo Me decidí Por hacerme una cordilla baja Que ya veis Que se me queda así El pelo un poco Como ondulado Y tal Así que la verdad Es que me gusta Bastante el resultado Nada El pelo me lo hago En dos minutos Y ese sería El resultado Del pelo De los pendientes Del look entero Este es el look Al final después Me puse Una mochila Porque últimamente Me ha dado por las mochilas Y voy con las mochilas A todas partes Y un look muy simple Muy sencillo Muy cómodo Para ir a todos lados Y todavía hace calorcito Por aquí Por Madrid Así que Estupendo Y ahora Me iba a ir Me iba a ir Pero no Porque me entró Hambre No tenía pan Como os he dicho Entonces me inventé Aquí un invento Que me lo suelo hacer De vez en cuando Es que se me caía algo Ahí en el frigo Me inventé algo Que es básicamente Cortar pepino Y hacer Tostadas de pepino Es súper raro Pero en realidad Está súper rico Corté un poco de tofu Con olivas Que tenía también Y una lonchita De queso vegano Si tenéis hummus Le ponéis el hummus Al pepino Y está súper rico Básicamente me hice Ahí como una especie De tostada Con tofu Pepino Y queso Súper raro Pero es que no tenía pan Entonces pues me inventé Lo primero que pillé Y está súper súper rico De verdad Hay que ser resolutivo En esta vida E inventarse cosas Así que nada chicas Hasta aquí sería El morning routine Después ya me iría de casa Y haría todas las cosas Que tengo que hacer Durante el día Si tengo que quedarme en casa Pues me quedaría en casa Y si no pues iría A las reuniones Eventos o lo que sea Que tengo que hacer Así que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dadle a manita arriba Si es así Suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto Con otro nuevo vídeo Bye bye